Esto es pa' guayarlo así, como que, como que apretadito. Quítate la ropa, la ropa. Quítate la ropa. Pulo, culo, 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 culo. Mami deja aquí, ya que tienes de princesa, empieza. Deba lo que quieras, que yo corro con la mesa. Tú no seas sinvergüenza, endereza. Aquí tengo lo que te conviene, dale, empieza. Hey, 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 ¿qué fue? Y tú lo que era ahí, bailando que era ahí. Y tú lo que era ahí, bailando que era ahí. Y tú lo que era ahí. Y el mundo que era ahí, y tú lo que era ahí. Ahí, ahí. Esa es mi intimidad, baja perrea. Jove velocidad, con oro, con motora. Se viste, se maquilla, pa' que todos la vean. En el caselago no salto en la batidora. Tienen cien novios, todos la adoran. Y un rongo es así, es que fumar, sirve a tu azora. Trabaja triple, tremenda bebedora. Quien se juntaba, si baila, suena batidora. Dale, no seas tímida, rompe, abusadora. Dale, rompe, rompe, rompe. Tumpe, rompe. Tumpe, rompe. Tumpe, rompe. Tumpe, rompe. Nos fuimos. Tumpe, rompe. Tumpe, rompe. Tumpe, rompe. Tumpe, rompe. Nos fuimos. Tú sabes de eso. No te hagas la loca. Ahora dale, rompe, rompe, rompe. Tumpe, rompe, rompe. Tumpe, rompe. Tumpe, rompe. Nos fuimos. Tumpe, rompe, rompe. Tumpe, rompe. Tumpe, rompe. Tumpe, rompe. Tumpe, rompe. Nos fuimos. Y esto es el otro nivel El Franco Dicento El Franco Dicento